En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Solo dos de las ocho normales de Michoacán, Arteaga y Cherán, no iniciaron este lunes sus procesos de inscripción. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán, descartó que se deba a conflictos. Entiendo que hubo dos, por un acuerdo estrictamente administrativo que no tiene que ver con el proceso de inscripción, sino tiene que ver con un asunto de los propios trabajadores que se habían tomado. Sin embargo, descartó que el proceso de inscripción enfrente obstáculos que impidan que este culmine. El desahogo de la inscripción está siendo totalmente normal. Reiteró que el proceso hasta el lunes no se ha registrado incidencias que pongan en riesgo. Hasta las 9.30 con 12 segundos del día de hoy, es que no teníamos ningún problema, ninguna incidencia en las escuelas normales que están desarrollando la inscripción. Se estima que alrededor de mil estudiantes se registren en el primer semestre de las ocho normales públicas con que cuenta Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.